Muchas gracias por contar con vuestra presencia y vuestra asistencia esta tarde en este acto. Y bueno, a riesgo de que esto se convierta en un clásico de verano, o de primavera en este caso. Es decir, convocaros y reuniros para hacer la presentación de su ya previsible extensa obra literaria. Muy bien. Nuevamente, el autor me ha pedido que le acompañe en la presentación de su segunda novela, El caso de las identidades falsas. Acompañar a un autor parece una cosa fácil y lo es la primera vez donde componentes como la novedad de tener como autor de una novela de intriga a quien conocemos generalmente como comentarista social o político, y también por lo placentera y estimulante que resultan siempre las tramas de las novelas negras o en el caso de que no haya muertos, novela, dismarengo, factores, estos factores, como digo, ayudan en la presentación. Pero te aquí, que en esta segunda novela no tenemos ya estos ingredientes y solo se os ocurre, se me ha ocurrido, mirar en internet para ver qué es lo que podría encontrar en la presentación de un libro y de verdad, caso de error. No os podéis imaginar todo lo que podemos encontrar en internet. Hay multitud de decálogos de cómo se puede presentar un libro y entre todos ellos, solamente me he quedado realmente prácticamente con dos ideas. La primera es que no hay que aburrir, por lo tanto, previsiblemente, el acto de presentación tiene que ser corta. Y en segundo lugar, que el acto de presentación no sea un resumen o una reseña del libro, porque para eso te haréis la contraportada y con eso ya está bien. En fin, que esta vez solamente os voy a mostrar con quién nos vamos a encontrar y en segundo lugar, y como paso a los comentarios posteriores, voy a hablaros de ese contubernio cómplice que tiene siempre Javier con la realidad, realidad normalmente con mayúsculas. ¿Con quién nos encontramos? Pues nos encontramos de nuevo con su lema, tan decidida, enérgica e independiente como en la primera novela. Nos encontramos con Romualdo y con Jaime, los cuales no saben si van o vienen. Y además descubrimos a nuevos personajes, algunos de los cuales casi son como el vecino de al lado o las personas con las que esta mañana nos podríamos haber estado tomando unas cañas. Todos estos personajes componen, como la vez anterior, otra demostración coral de lo que es la sociedad española, la de los integrantes de esta sociedad en la que estamos viviendo o padeciendo. Y desde nuevo, en el caso de las identidades falsas, sigue habiendo mucho Javier. Con esto quiero comentar su doble faceta como abogado y como bon vivant. Y esto lo digo aunque me mate. Ya sabéis que Javier tiene un gusto por la mesa, comida y bebidas, tan vitalista que cuando lees algunas de sus páginas lo que te dan ganas es de ir al frigorífico y abrir una cerveza de malta especial para acompañar a la lectura y quedar al mismo nivel. Y el segundo aspecto que quería comentaros es el de la complicidad inteligente que tiene Javier con la realidad. A veces es increíble ver que Javier haya escrito como fábula lo que aparece posteriormente en los periódicos. Y lo digo porque a veces es como un juego de luces o como una burla simpática en el que la realidad le imita. Y digo bien, la realidad imita a Javier. Porque además de reflejar esta realidad que es un componente esencial en las novelas, tiene además ese componente de crítica social, de exhibición de un sistema de vida que es tan cercano pero al mismo tiempo nos parece ajeno y exótico y no es una contradicción. No es una contradicción porque Tabarnia, que era una idea de locos hace más de un año, Javier ya tenía en las páginas a Baratania y esto solo es una pincelada suave de lo que nos vamos a encontrar en el caso de las identidades falsas. De verdad, hace un par de meses leí en el periódico que habían detenido a unas 20 personas por un asunto de infraria de vida. De verdad, pensaba que estaba viendo las páginas de Javier, la novela de Javier. Bueno, yo creo que Javier, como siga así, le detienen un día por inducción al delito o por crimen. Porque es que parece que está anticipando lo que va a ocurrir. Y también quiero resaltar que en este acto amable y entre amigos, que nos reímos muchos de nuestros móviles y también no nos damos cuenta que incluso esas veces que vamos por la calle y sin querer o sin darte cuenta te olvas la nariz, pues resulta que estamos delante de miles de cámaras, de cámaras que nos controlan, que nos vigilan y que a veces nos ayudan. Y este es otro de los elementos integrantes de la novela que causa realmente interés y admiración. Sin embargo, con todo, el caso de las identidades falsas, como toda una buena novela de entrega, cumple con uno de los valores que han hecho de este tipo un género literario sólido y de valor reconocido. Me refiero al valor de crítica social o de denuncia de las desigualdades sociales, entendiendo portar no solamente las económicas, sino también las culturales, en las formativas o académicas. ¿Quién nos recuerda? La Barcelona triste y gris que reflejaban las andazas de Pepe Carvallo, quien vivió gracias a Manuel Vázquez Montalbán, o en la actualidad las denuncias de agitación social contenida que refleja Bevilaco el Chamorro a través de Lorenzo Silva. En el caso de Javier, como os decía, sus obras terminan siendo proféticas. Al hablar de corrupción política, de estafas bancarias, de enormes desigualdades sociales, aunque ya ha sido escrita solo unos meses antes, porque incluso coinciden los países, tan de moda siempre, pero que además, alguno de ellos, muy de moda estos últimos días. Espero no haberos destripado la trama, solamente presentaros al autor, a los personajes conocidos y por conocer, y a esa realidad, esa parte de la realidad que nos presenta Javier, que es muy jugosa, divertida, si no fuese injusta, porque no siempre y no todos los chorizos acaban en torrejas, o si acaban, no siempre están dentro del suficiente tiempo. Y con esto, doy paso al autor para que nos amplíe la presentación. Espero que sin desgranar nada, porque lo que tenemos que hacer todos es comprar el libro. ¡Gracias!